Shhh 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 La sola marina es media La sola marina es media La sola marina es media Referéndum abuelo Bueno abuelo Referéndum Y cuando vamos para Trujillo ¿Para Trujillo? ¿Ah? Vendemelo a mi, es barato hombre Si hombre, a mi te lo voy a vender barato Por 50 te lo compro Por 50 No pagan ni los derechos Que ha costado Es que la cosa esta muy mala abuelo Ah, esta mala pues La cosa esta muy mala La juventud No podemos comprar ni alquilar ni nada Si esto es verdad Es mentira Colo en que era Y de la forma Que vive a la villa Y ya he cambiado Vale, me indicas eh Polo Mira para arriba Ya te lo diré Tienes que pasar adelante al caminito Bueno, ya no conozco Si me dice la dirección Pongo GPS Y voy del tirón eh Escofeteado Si me esta traiendo por esta carretera Hay un montón de semáforos Bueno Pero un montón de semáforos Para aquí Para allá Para aquí Para allá Que yo voy a estar allí Tengo una entrega a las 6 ¿Sabes? Por eso le digo tiene una entrega a las 6 Como un pollo sin cabeza, abuelo. Va, va, va. Vamos a despistar como un pollo. Es que la juventud es lo que hay, abuelo. Es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? Usted te ha llevado hasta Trojillo, abuelo. No te puedes quejar, ¿eh? ¿What? No te puedes quejar que te he llevado hasta Trojillo. Y no me has indicado el camino ni nada. Me he ido del Quiro. Hoy no tendría rumbo. Lo que pasa es que hay días que uno ya no entiende, abuelo. Ya las hostias te lo voy a poner ahí. Es domingo, abuelo, es domingo. Es la hostia que tengo que poner ahí. Ay, madre mía, abuelo. Pues a veces hace falta dos hostias, ¿eh? Porque tú no te lo vas a negar. ¿Y tú te vives aquí? Yo vivo en España. Vivo en España. Ah, ¿dónde vivo aquí? En Cornellá, ¿eh? En Cornellá vive... Bueno, yo soy de Vilafranca, pero tengo un local ahí, en Cornellá, en tu calle. No, el local es un local de Cornellá. Yo vivía en Vilafranca, pero... Villafranca no es Cornellá. ¿Es lo mismo? Pues no, ¿qué coño va a ser igual? Es Cataluña. Bueno, y dale. Madre mía, por ahí la coca. Nosotros vay, vay, aquí está todo, me cago, tío. Referéndum. Arriba España. Por allí la vuelta, por allí. Arriba todo recto. Arriba recto. Todo recto. Todo recto. Vale. Y ya por ahí para arriba recto. Todo de agua, te lo conoces todo, ¿eh? Me tiene que venir ahora... Por ahí. Me tiene que venir ahora un hombre de 80 años a decirme ahora por dónde tengo que ir, ¿eh? Yo estoy 45 años en obras públicas trabajando, ¿tú qué me vas a decir a mí? ¿Qué te voy a decir? Si tengo que conocer la mitad de Barcelona. ¿La conozco entera, hermano? ¿Tú qué vas a conocer? Que sí, hombre. Que estoy todo el día por ahí. Que te vayas. Espere ahí, hombre. Espere, espere. Mira, mira, mira lo que es. Lo que es. Pero tú conoces toda Barcelona. Yo, yo, ahora entro de Barcelona. Está la clínica de Guadalupe. Está allí, y va para arriba. Y qué edad tienes ahora? 80 años tengo. 80 años. Sí. Muy poco. Recto para arriba. Recto, voy para arriba. No te hago caso, aquí hay muchos semáforos, pero yo creo que por donde iba yo... ¿Tienes que ver los semáforos? ¿A ti los semáforos te están dando para que no te digas nada? Por donde yo iba yo creo que estaba mejor. ¿Por dónde ibas tú? ¿A dónde vas a actuar? A por el otro lado, hombre, a pillar la ronda. ¡Anda ya, hombre! Claro. Bueno, así. Tú por allí como por aquí. A pillar la ronda, abuelo. Sí, a la ronda. La ronda, mi hijo. La ronda ha pasado 80 kilómetros por hora y aquí, puro semáforo aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer caso al abuelo. ¿Cuándo vuelves, abuelo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Y cuándo vuelves? Vuelvo en la mujer, tengo que comprar a la mujer. Cuidada y mandarle recuerdos. Tengo que cuidar a la mujer, cuidar a la mujer. Claro. La vista. La vista, pobrecita. ¿Por dónde? ¿Por ahí? ¿Ven arriba? Por ahí, igualmente está en contradicción. ¿Pero qué va a hacer contra dirección? ¡Ah, puteo! ¡Madre mía, puteo! ¿Qué acuerdo? A la derecha ahora. A la derecha. Pero con antelación me tiene que avisar, ¿eh? Que si no, la cagamos abuelo y nos vamos a Barcelona desde el cielo. Este es el ayuntamiento. Ahí está el ayuntamiento. Pero esto se espluga. Esto se espluga, ¿no? ¡Sí! ¡Ahora a la derecha! A la derecha, vamos a la derecha. Vamos a la derecha. ¡Vamos, Dios! ¡Pues nos va a tener que ir aquí! Que hubiéramos pillado la ronda que es mucho mejor. Bueno, pues para ti la ronda comienzo. Y tú gastarás más gasoil que yo cuarenta veces en círculo antes. Ah, bueno. El gasoil los cabrones los han puesto caros. ¿Los han puesto caros? Traeme una botella de aceite del pueblo, abuelo. La pago yo. Una botella de aceite de oliva. ¡Cierre este huevo! Correcto, ¿no? Sí, es una botellita. Pero no me traigas del condis, hombre. No, no, no. Porque es una botella de aceite. Yo traigo una botella de aceite de oliva. De oliva virgen extra. De auténtico oliva. Auténtico oliva de Trujillo. Bueno, de Trujillo. De Badajoz. ¿Torrecto, abuelo? No, esa oliva de Badajoz que de Trujillo que cabre. No, no. Mejor Badajoz. Badajoz dicen que hay oliva buena ahí. ¿Torrecto, abuelo, no? Sí, está la otra olivera. Las otras oliveras, ¿qué van a decir yo tenía el piso a la derecha? ¿Qué van a ser oliveras? El olivera está abajo del todo. Ah, pues yo viste que este hombre está bajar a partir, hombre. Tú estás robada, ¿eh? Tú estás sinón, ¿verdad? Sí. Uy, qué f***. Ay, Dios. Te tolero porque eres tú, porque estás el duro, ¿no? Se te llevó hasta todo. Te cogía y te decía, a la gente de aquí que no te venga. ¿Por la derecha? No, a la derecha no. ¿Resto, papá? Resto, pues me tengo que ponerla. Que es de abuelo, me tienes que avisa con antelación. Es que tira, tira, anda. Dile que tires. Vaya locura contigo. Y solamente estamos en hospitales, ¿eh? Imagínate en Madrid. ¿Todo el resto, no? Resto. Ah, todo. Este es el parque. Este es el parque. ¿Esto es el centro comercial nuevo que van a hacer en hospitales? ¿Has visto qué grande es? Sí. Grandísimo. Y este está en la estación de olivera. Del tren, del metro del tren de olivera. O sea, que me va a salir. Ahora viene el autobús Paco. No sé, abuelo. De verdad, yo creo que ellos te oliveran, quedan mucho más abajo. No, olivera es esta. Aquí, en todos lados. Ay, no vale, tira, tira. La tajita olivera es esta. Aquí, en todos lados. Pero no te enfades, abuelo. Hombre, me estás al día hablando de una cosa que la tengo para olvidar. Joder. Y he hecho planos y todo desde aquí. Me vas al día a decir tú lo que es esto, hombre. Ah, pero no se enfade, abuelo. Coño. Está enfadando a vos, amigos. Si somos amigos. No pasa nada, abuelo. Se puede discutir las cosas. Cuando pase la calle ahora, esa grande que va para abajo, la primera que mira la derecha en una parada, ayerna. Ahora tiro recto, ¿no? Cuando pase esta que va aquí, que está en un colegio. A ver. Ahora te vas cuando te dé la gana. ¿Cómo que me vuelvo? Claro, ahora te sales y te vas porque lo quieras. Ah, vale. Vale, pero dime. ¿Todo el resto? Resto. Ahora de que pase esta que pasa para abajo, viene el auto. Resto. No te la de. Todo recto, ¿no? Pasar aquí despacito, ¿eh? Vas a ver despacio. Despacio. Ves despacito, ¿eh? Mira, aquí tienen estas son. Estas son. ¿Estas son? Estas son. Bus. Estas son. ¿Esta es? Esta es. Mira. Seguro, abuelo, ¿no? Pero es aquí, es aquí. ¿Eh? Es aquí. Sí, es aquí, pero bajo, bajo. ¿Bajo, bajo, bajo? Pelín. No es mucho, ¿eh? Pero si no, no tengo donde aparcar, ¿eh? No, 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 no. Tranquilo. Ya vale, no me haces más, ¿eh? Pero ¿dónde está el autobús, abuelo? Sí. Tú, este, allí la parada de autobús. ¿Dónde? Ya. ¿Voy más para arriba? No, 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 no. Hay una parada de autobús atrás, pero esa lleva a la cartera, ¿eh? Esa, 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 esa. Sí, seguro. ¿Esa parada de autobús que te has pasado? Esa, sí. Esa parada de autobús.